Bueno, ese fue el video hace un momento, entonces retomando. Lo que estaba comentando es que dado que m es igual a k menos h, entonces k es igual a m más h. Entonces aquí en este índice o esta potencia de z, z a la menos k, la podemos sustituir por z a la menos m más h, o lo que es lo mismo, z a la menos m menos h. Entonces, lo que significa es que la transformada z, z a la sumatoria de convolución, pues es igual a la sumatoria desde k igual a cero hasta infinito, por la sumatoria de h igual a cero hasta infinito, de x1 de ht por x2 de mt por z a la menos m por z a la menos h. Ahora, dado que el índice de la sumatoria es h, entonces x2 de mt por z a la menos m los puedo sacar de esta sumatoria. Significa que la transformada z de nuestra sumatoria de convolución pues sería la sumatoria desde k igual a cero hasta infinito de x2 de mt por z a la menos m por la sumatoria desde h igual a cero hasta infinito de x1 de ht por z a la menos h. Pero, dado que k es igual a m más h, entonces, este índice yo lo puedo sustituir por m más h igual a cero, ¿sí? Dado que k es igual a m más h de este cambio de variable, dado que m es igual a k más h, entonces k es igual a m más h. Entonces, este k igual a cero empezaría en m más h igual a cero, ¿estamos de acuerdo? O, lo que es lo mismo, si m más h es igual a cero, entonces, m empezaría, el índice m de esta sumatoria, empezaría en m igual a menos h, ¿sale? Pero, otra vez, dado que x2 es una función causal, entonces, para todos los valores negativos de m, es decir, desde m igual a menos h hasta cero, pues, esta sumatoria es igual a cero, ¿sí? O este producto, perdón, este producto, o todos los términos de esta sumatoria, dados por estos productos, pues, son iguales a cero, dado que x2 es una función causal, ¿sí? Es una función, x2 es una función que vale cero para todo argumento negativo, ¿sí? Entonces, esta transformada z, la transformada z de la sumatoria de convolución, pues, sería igual, ahora, dado que estas sumatorias son escalares, sin ningún problema yo los puedo invertir, ¿sí? A la sumatoria desde h igual a cero hasta infinito de x1 de ht por z a la menos h, por la sumatoria desde m igual a cero hasta infinito de x2 de mt z a la menos n, ¿sí? Y claramente, esta sumatoria, pues, es la transformada z de x1, solamente que el índice de la sumatoria es h, y esta sumatoria de aquí es la transformada z de x2, solamente que aquí el índice de la sumatoria, o el argumento es m, ¿sí? Pero, si aquí le ponemos k, 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 k y k, pues, son la transformada z directa, pues, ¿no? Aquí solamente lo que cambiamos fue el índice de la sumatoria, pero es lo mismo, pues, ¿no? Sigue siendo la transformada z de x1 y x2, entonces, claramente, la transformada z de nuestra sumatoria de convolución es igual a la transformada z de x1 por la transformada z de x2. Muy bien. Y este resultado, pues, se usa mucho en ingeniería de control en tiempo discreto, ¿no? O en general, en análisis de sistemas en tiempo discreto, ¿no? Ya sea, filtrado discreto, control de sistemas en tiempo discreto, ¿no? Muy bien. Entonces, con esta pequeña demostración, terminamos la clase de hoy. Y la próxima clase vamos a comenzar, la próxima semana comenzamos con transformada z inversa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!